Soy Jennifer Benítez y voy a representar a Canarias y España en los Juegos Olímpicos de Pekín con la modalidad de salto de trampolín. Me ha costado llegar a ir a unos Juegos Olímpicos porque este deporte es súper sacrificado, igual que otros muchos y no son muy considerados. La satisfacción que en este momento he obtenido por lograr ir, que otros muchos no han podido y se han quedado en el camino, es muy satisfactoria. Esta satisfacción se la debo a mis padres, que me han apoyado económicamente para poder viajar, y a mi entrenador Benítez Arbonillo, que me lo ha enseñado todo. Mis posibilidades en los Juegos Olímpicos, la verdad que es un poco complicado, porque soy nueva en esto y además creo que este deporte hasta el final no se sabe. El sueño olímpico más cerca, de Canarias a Pekín. Cicl Ghana El sueño olímpico más cerca, de Canarias a Pekín. El sueño olía